¿Y tú? No te preocupes, seguro averiguarán quién se robó el dinero, ¿está bien? Eso ya no me importa. ¿Ah? Yo ya tomé una decisión. ¿En serio? No iré más a la escuela. ¿Qué? Lo que oíste, ya no voy a ir a la escuela. Estoy harta de todo, estoy harta de Hilaida. No voy a ir a la escuela después de lo que pasó. Oiku, ¿qué estás diciendo? Tienes que ir. ¿Me iré? No entiendo, estabas siendo muy madura. ¿Qué pasó de pronto para que te pusieras a hablar tonterías? Papá, soy una niña. ¿No deberías esperar tanto de mí? A veces digo ridiculeces. Sí, estás siendo ridícula. Tienes que ir. ¿No lo haré? Lo harás. ¿No lo haré? Ya veremos. Ya veremos. Oye, oye, ¿qué es todo este desastre? ¿Por qué no has guardado tus cosas? Ya te dije, porque no voy a ir a la escuela mañana. Ah, sí, seguro. Lo veremos mañana. Ya veremos. ¡Llegó Kandan! Cariño. Te extrañé mucho. Yo también te eché mucho de menos. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. ¿Pasa algo? Demir, hablamos en privado. Hija, ¿podrías leer el libro por mí esta noche? Está bien. Buenas noches, cariño. Te veré más tarde, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Kandan. Buenas noches. Buenas noches. ¿No nos sentamos? ¿Estás bien? ¿Pasó algo malo? Demir, toma. ¿Qué es? Dinero. Son tres millones. ¿Para qué? Para el hospital. Kandan, ¿de dónde salió esto? Vendí mi auto. No, Kandan. No es asunto tuyo. Gracias. ¿Cómo piensas hacerte cargo del dinero? ¿Robando? Mira, no sé qué hicieron, pero Gur sigue desaparecido. ¿Piensas desaparecer algún día como él? Hoy, Gur estará sin saber si su padre vuelve. No lo voy a permitir. Mira. Murat está de acuerdo en que quede todo saldado si pagas este dinero. Pero tendrás que ir al hospital y hacer el pago mañana. Porque tú eres el padre. Demir, hazlo, por favor. Saldremos de la deuda. Voy a cambiarme de ropa. Tengo que salir. ¿A dónde? Lo siento. No es asunto mío. No es asunto mío. Sí, Murat. Hola, Kandan. ¿Estás lista? Estoy cerca. ¿Qué? Voy camino hacia allá a buscarte. No, no, no es necesario que vengas a buscarme. Puedo llegar yo misma. No te molestes. No hace falta. De ninguna manera. No tienes auto. Es peligroso ir por ahí a estas horas. Lo siento. No es negociable. ¿Cómo encontraste mi dirección? La saqué del hospital. Estoy por llegar. Nos vemos. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué tocaste la bocina? Para avisarte. ¿Para qué más? Por favor, Kandan. Espero que no pienses que estoy compitiendo por ti con ese ladrón. Por supuesto que no. No hay nada por qué competir. Está bien. Mejor olvidemos eso. Te ves tan hermosa. Sube. Gracias. Kandan. Kandan, ¿estás arrepentida de haber aceptado mi oferta? ¿Disculpa? Digo que parece que estás de luto solo porque estás conmigo. Deberías verte. No, no. Solo estoy cansada. Me tocó un día muy complicado en la clínica. Entiendo. Ya casi llegamos. Es un buen lugar. Estoy seguro de que te divertirás. Por fin llegó. Qué bueno verla. Me está mostrando piedad porque piensa liberarme. Ay, de verdad, ¿qué eres, testarudo? No estoy pensando en liberarte. Te traje algo de comer para que no mueras. Señora, por favor, sea buena persona y deje que me vaya a mi casa. Se lo ruego. No está en discusión. Ni que estuviera loca. Tengo mucha suerte de tenerte. Oh, Dios, te suplico, dame un poco de paciencia. Señora, tenga piedad. Por favor, déjeme ir. ¿Hasta cuándo me va a retener? Deje que me vaya. Qué vergüenza. No lo creo. Qué feo. No hay caso. No hay nada que decirle esta loca. Me llevo la comida. Oiga, espere, espere, espere. ¿A dónde va tan rápido? Eh, venga. Venga, venga, deja eso ahí. Venga. Eso es, siéntese a mi lado. Oiga, solo estaba bromeando. Lo juro. La verdad es que he estado bromeando todo el día. Por favor, discúlpeme. No quería hacerla sentir mal, menos a alguien como usted. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sabe? En realidad, creo que siento algo por usted. Lo ves, no era tan difícil. Por fin recapacitaste. Mire, ¿por qué no olvida lo que dije antes? Olvídalo. Digo, fui un tonto, un gran tonto, un completo imbécil. Dios debería castigarme. Lo digo en serio. Le explicaré. Usted me trajo cuando me encontró. Sí. Bueno, creo que antes de que me encontrara me golpeé la cabeza y por eso me he estado comportando de esa manera. Oh, yo, 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 yo. No pasa nada. Ya no es necesario que te disculpes. El pasado es pasado. Ya está olvidado. Y además, los hombres son mejores cuando se enojan por todo. Yo los prefiero así, la verdad. De todas formas, te dejaré encerrado un poco más porque aún no nos conocemos bien. Así que mejor vayamos poco a poco y así nos vamos conociendo mejor. Claro, lo entiendo. Es importante ir poco a poco, ¿verdad? No hay problema. Puede cerrar la puerta si quiere. Usted y yo necesitamos tiempo para confiar, ¿no es así? Que lo disfrutes. Vaya, vaya. La espero aquí, ¿sí? ¡Maldito demonio! No quiero volver a verte. Hola. Hola, Demir. Demir, soy yo, Ugur. Ugur, ¿eres tú? Sí, hombre, soy yo, soy yo. Nos tienes a todos muy preocupados. ¿Dónde demonios estás? No tengo tiempo, escúchame. Me desmayé en la carretera y una señora me encontró. Dijo que me llevaría a un pueblo, pero me encerró en un establo. Y está diciendo que se va a casar conmigo y no quiere dejarme ir. ¡Ayúdame, por favor! Espera, espera, más lento. No te entiendo. ¿Te secuestraron? ¿Quién fue? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No, amigo, es peor que un secuestro. Y además me duele el pie. Debo tener una fractura. No puedo pisar. Mi moral está por el suelo. Mi espíritu está destruido. Mi vida está arruinada. Esta señora insiste en casarse conmigo. ¡Sálvame, por el amor de Dios! ¿Qué matrimonio? ¿Quién quiere casarse contigo? Oye, espera, ya sé. Envíame la ubicación. No puedo enviarte nada. Este es un teléfono viejo. Ayúdame, Demir, por favor. Sálvame de aquí. Eres mi única esperanza. ¿Pero qué estás haciendo? No puedo creerlo. No puedo descuidarme ni un minuto. Me robaste el teléfono. Yo confiaba en ti, por Dios. Insólito. No mereces comer. Adiós. Esta sí que no la creo. Ogur, ¿cómo te metes en tantos problemas? Qué bueno que estás vivo. ¿Qué hago ahora? Sevgi, Sevgi. Hola, Demir. Sevgi, pude hablar con Ogur. ¿Qué? Gracias a Dios. ¿Y cómo está? ¿Dónde está? ¿Está bien? Creo que sí, pero parece que está encerrado en alguna parte. ¿En alguna parte? No entiendo. ¿Dónde? ¿Cómo que está encerrado? No sé dónde está, pero tengo el número de teléfono del que me llamó. Tal vez podríamos dárselo a tu padre para ver si la policía puede localizarlo. ¿Qué dices? De acuerdo, se lo envío. Te lo envío por un mensaje de texto. Está bien, nos vemos luego. Bienvenido, señor Murat. Gracias. Buenas noches. Por aquí, por favor. Aquí tienes. Gracias. Miren quién está aquí. ¿Cómo estás, Murat? Hola. ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo estás, Murat? Ah, yo estoy muy bien. ¿Y ustedes? Nosotras estamos bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? Cierto. He estado muy ocupado. Ya sabes, dirijo un hospital. No tengo tiempo para salir. Murat, ¿no piensas presentarnos a tu novia? Ah, es cierto. Qué descortés, perdón. ¿Fulia? ¿Kandan? ¿Kandan? ¿Serén? Mucho gusto. Encantada de conocerte. Un gusto, Kandan. Tu novia es realmente hermosa, Murat. Creo que se ven bien juntos. Solo para que sepan, no soy su novia. Nosotros somos viejos amigos, ¿verdad, Murat? Ajá. No tenía idea. Es una lástima. Nos vamos, Murat. Adiós. Nos vemos. Diviértanse. ¿La viste? Otra víctima más. Kandan, quiero agradecerte por esta velada. ¿No te aburriste, no? No, no me aburrí. Me alegro. Vamos a cenar en otro momento. Sé de un nuevo restaurante italiano. Me gustaría ir contigo. De acuerdo. Está bien, veíamos. Buenas noches. Kandan. Buenas noches. Ah, bienvenida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no duermes? Te estaba esperando. O sea, es decir, yo dormí en la habitación de Oiko hasta que llamó Ugur. ¿Llamó Ugur? ¿Dónde está? ¿Qué te dijo? Está encerrado en alguna parte. Le pedí a Sevgi que hablara con su padre, el capitán Hussein, por si podía arrastrar el número del que me llamó. Así que pude escucharlo y con eso me quedo mucho más tranquilo. Gracias a Dios. Bueno, eso. Creo que deberías dormir. Bueno, entonces, yo me voy a dormir. Sí, sí, no hay problema. Ve a dormir. Debes estar cansada. Te cansaste, aunque saliste a divertirte, pero entiendo, a veces pasa. Pero no es asunto mío. Lo siento. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Oiko. Hija, el desayuno está listo. Quiero dormir un poco más. Llegarás tarde a la escuela. Te dije que no voy a ir más a la escuela. Y yo te dije que sí vas a ir. No lo haré, papá. Lo harás. No. Sí lo harás. No. No. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Por qué tienes esa cara? Por nada. ¿Cómo? Porque no quiere ir a la escuela hoy. ¿Qué? ¿Cómo es eso? No puedo creerlo. Pero si te gusta mucho ir a la escuela. Ya no me gusta. No puede ser. Puede. No iré a la escuela. Bueno, no vayas a la escuela si quieres. Te quedarás en casa cocinando. Bueno. ¿Y eso qué fue, Demir? Hablemos en la cocina. Que haga lo que quiera. Demir, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. No hago nada. Ese es el problema. Todos en esta casa toman decisiones por su cuenta. Nadie me pide mi opinión. Que haga lo que quiera. No me importa. Compórtate según la edad que tienes. Kandan, no vengas a darme sermones de paternidad. No te puedo creer. ¿Qué no crees? Que estés enseñando a Oiku que debe rendirse cada vez que tenga un problema. No quiere ir a la escuela y le dices que está bien. ¿Sabías que a Oiku la acusaron de robar en la escuela? ¿Qué? Lo que oyes. Una compañera perdió dinero en clases. Y acusaron a Oiku solamente porque es mi hija. ¿Así quieres que vaya a la escuela? Por supuesto. Aún así debería ir. Pero ella no quiere ir. Entonces vayamos a la escuela. Hablemos con el director, los maestros y los padres si es necesario. Reportemos lo que pasó a las autoridades. No voy a tolerar que Oiku deje de ir a la escuela por algo que no hizo. Está bien, pero ¿qué es lo que debemos hacer? No hay problema, que no vaya. No pasa nada si no va un día, que se quede con Mufide. Pero iremos a la escuela, tú y yo. Demir, no es mi intención sermonearte sobre paternidad. No me malinterpretes. Somos un equipo, no lo olvides. Sí, de acuerdo, está bien. Entonces llevaré a Oiku a casa de Mufide, luego me voy al hospital y después te veo a la escuela. Sí, está bien. Quedamos en eso. Adelante. Encontramos la ubicación del teléfono que nos dio la señorita Septi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Al parecer están en un pueblo cerca de Sile. Cielo, Sugur. Cielo, Sugur. ¿En qué se metió este truán? De acuerdo, vamos a contactar a la policía militar. Averigüemos qué está pasando. Entendido, jefe. Buen día. Buen día, señor Demir. Dígame. Vine a pagar la deuda. ¿De verdad? Me parece bien, pero el señor Murat quiere verlo en su despacho antes. ¿Por qué? No sabría decirle, pero es lo que él me ordenó. Bien, iré. Ya que es lo que quiere el señor, iré a verlo. Demir Goctur quiere verlo, señor Murat. Que pase. Vaya, vaya, vaya. Pero miren quién está aquí. Dejaste órdenes para que viniera. ¿Qué te sorprende? No lo sé. No te tenía fe. Pensé que dejarías que Kandan se encargue de tus asuntos. Basta, Murat. Traje el dinero. Voy a pagar todo lo que debo, ¿de acuerdo? Lo que sí me sorprende es que vengas a pagar sin dinero robado. Oye. No sigas haciéndolo. No quiero que pelees. No quiero que robes. No quiero que te metas en problemas. Por favor, no lo hagas. ¿Qué pasó, Demir? No dices nada. ¿Vas a decir algo? No. Buenos días. Buenos días. Kandan, pagué la deuda. ¿Nos vamos a la escuela? Sí, lo hice. Lo hice. Voy a llegar pronto. Furkan, ¿te queda algo del dinero? No me queda nada. ¿Cómo? ¿Te gastaste todo el dinero que robaste ayer? Sí, ya lo gasté todo. No te preocupes. Los de la clase de al lado son tontos. Siempre dejan su dinero en sus abrigos. Mira, te mostraré. Anda. Adelante. Buen día. Queremos hablar con usted, si es posible. Bienvenido. Tome asiento. ¿Y? ¿De qué se trata? Robaron dinero en la clase y están culpando a mi hija de algo que no hizo. Sin embargo, esto ocurrió cuando Oiku estaba sola en el salón de clases. ¿Y? ¿Es todo? ¿Basta con eso para que la culpen de robo? Señor, mi hija no es una ladrona. La conozco bien. Nadie la vio robando, señor Demir. Pero sus compañeros creen que Oiku es la principal sospechosa. Usted lo está diciendo. ¿Cómo pueden llamar ladrones? Nadie la vio robando. No podemos decir que Oiku sea culpable. Pero los padres piden que hagamos algo. Son solo niños, son cosas que pasan. Señor, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso de que son cosas que pasan? ¿Sabe lo mal que se siente mi hija después de todo esto? Ayer me dijo que no quiere venir más a la escuela. ¿Quién responderá por esto? ¿Y tu tarea? Maestra, quiero decirle algo, es urgente. Hablemos luego, querido. ¿Qué pasó, Mercán, que es tan urgente? Tengo que decirle algo, maestra. Dime, te escucho. Está bien, director, lo entiendo, son niños. Pero Oiku está sufriendo las consecuencias de algo que no ha hecho. Además, sabe cuál es su estado de salud. Ya ha pasado por momentos difíciles. Entenderá que no queremos que pase por más problemas. Entiendo. Adelante. ¿Director? Disculpe la interrupción, tenemos algo que decir. Dígame. Ya sabemos quién fue el responsable del robo. Furkan fue quien lo hizo. ¿Es cierto? Lo siento mucho, director. Fui yo, pero se lo iba a devolver. ¿Qué dices? ¿Robaste dinero y pensabas devolverlo? No debiste. Está mal. ¿Sabes que mi hija está sufriendo por lo que hiciste? Está bien, señor Demir, cálmese. Ahora que está todo claro, nos encargaremos del resto. ¿Hola? Señor Selin, venga ahora a mi oficina, por favor. Mandé a llamar al maestro de Furkan. Nosotros nos encargaremos del resto. Disculpe las molestias. Gracias. Disculpe, director. No hay problema. 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 Me alegro que por fin se haya resuelto el problema. Hoy fue, estaba muy molesta. También nos alegramos por ella. Pero, ¿cómo pudiste averiguarlo? Mercant. Escuchó la conversación de Furkan y me contó todo. Fui de inmediato para hablar con él. Confesó. Por suerte no se resistió demasiado. Así que Mercant, qué sorpresa. Oye, Sevgi, ¿pudiste conseguir algo de información con tu padre? Bueno, esta mañana le di el número que me diste. Dijo que se ocuparía, pero no sé nada nuevo. ¿Podrías llamarlo? Estoy preocupado. Por supuesto. Lo llamaré. No contesta el teléfono. Pero me llamará si tiene alguna noticia. Yo te aviso. Sí, por favor, apenas se pasa algo. Lo haré. No te preocupes. Ahora me voy. Nos vemos. Bienvenido, oficial. Muchas gracias. Soy Risa Fidan, el dueño. ¿En qué puedo ayudarlo, capitán? Buscamos a un hombre. ¿Ha visto a este sujeto por aquí? No, lo siento. No lo he visto, pero puede que alguien lo haya visto por aquí. Preguntaré. De acuerdo. ¿Qué demonios? Maldición, ¿qué es esto? Oiga, señora. No me deje así, señora, por favor. No puede andar haciéndole esto a la gente. Maldita Seugur, siempre de la sartén al fuego. ¿Cómo vas a salir de esta? ¡Ayuda! Este es el hombre que estamos buscando. Se llama Ogur. Está desaparecido desde hace un par de días. Según lo que hemos investigado hasta ahora, la última vez que fue visto fue en este pueblo. Si lo han visto o tienen noticias, díganos, por favor. Oiga, oficial. Yo he visto a ese hombre antes. ¿Hace cuánto? Poco. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tiene que pasarme esto? Me encerró y se fue. ¡Ayuda! ¿Quién está ahí? ¿Por qué no le avisaste a nadie? Si avisé, juro que lo hice, pero me dijeron que no anduviera por ahí. ¿Estás bien? Señora, déjeme. Por favor, se lo suplico. Deja que me vaya, por el amor de Dios. Tenga piedad. Tengo una vida en Estambul. Mi mamá y mi novia están preocupadas. ¿Entiende? Por favor, déjeme volver con mis seres queridos. No puede tenerme la fuerza. La entiendo. Sé que estás sola. Pero estas cosas no funcionan así. Esto no es amor. Créame lo que le digo. No va a funcionar. Se lo estoy suplicando. Se lo ruego. Déjeme ir por el amor de Dios. Por favor. ¡Ayuda! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ayuda! ¡Cucho! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Policía! ¡Salga! ¡Ahora! 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 Gracias, chicos. Gracias, es suficiente. Papá. Papá Capitán Hussein. Sabía que me iba a salvar. Déjeme besarle la mano, por favor, papá. No sabía lo importante que era tenerlo cerca. Se lo prometo. Le prometo que empezaré todo de nuevo. A partir de ahora seré otra persona. Me reivindicaré por completo. ¡Se lo juro! Silencio, pareces una cotorra. Entra al auto. Y no me vuelvas a tratar con confianza, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien, papá. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Está bien, está bien. Sí, digo, Capitán Hussein. Que lo disfrutes, querida. Disfruta. Disfruta. Bienvenidos, pasen. Gracias, señora Mofide. Gracias. Demir, querido. ¿Por qué Ogur no ha vuelto a casa? Aún no me llama. No se preocupe. Volverá pronto. Apenas se mejoren. Eso espero. Mi Ogur. No volveré a enojarme con él cuando vuelva. Esta angustia me mata. Tranquilícese, él va a volver. Es mejor que le sirva un poco de té para que beban algo por mientras. No es necesario. No se preocupe, señora Mofide. No es ninguna molestia, querida. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. Tenemos buenas noticias para ti, cariño. Adivina. ¿Qué cosa? ¿Qué noticia? Adivina, buena adivinadora. Venimos de la escuela. Y demostraron que nos robaste el dinero. ¿Lo dices en serio? Así es. Es cierto, cariño. No lo creo. Ya no soy una ladrona. Y todos lo saben, ¿verdad? Mi hija no es una ladrona y nunca lo ha sido. Sí, todos lo saben. Todos lo saben, pero creo que deberías agradecerle a Mercan mañana en clases. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él fue quien encontró al verdadero ladrón. Ay, no lo creo, Mercan. Ya basta, suficiente. Basta. No es para tanto. Cualquiera haría lo mismo en su lugar. Yo también habría hecho lo mismo. ¿Papá? ¿Qué papá? Oh, no estoy muy enojado. Muy enojado. Si es tan amable, quisiera pedirle un favor. Lo único que faltaba. ¿Qué quieres? Me preguntaba si es posible que me prestes su teléfono para hacer una llamada. Ah, sí, claro, aquí está. Espera. ¿No vas a llamar a Sevgi, verdad? No, no, digo, voy a llamar a Demir y a mi mamá. Deben estar muy preocupados. Muchas gracias, papá. ¡Ah! ¿Qué? Papá, me mordiste el dedo. Lo siento, pero estás bebiendo eso y alimentándome al mismo tiempo. ¿Quién es? Hola. Hola. Demir, soy yo, soy Ugur. ¿Ugur? Soy yo, Ugur, Ugur. Por fin estoy libre, amigo. Al fin puedo ver la luz del sol. ¿Dónde estás? Mi papá, digo, el Capitán Joseín vino de Estambul a salvarme. Ahora vamos camino a la comisaría. Está bien, está bien, amigo. Salgo luego para ir a buscarte. Perfecto, perfecto. Amigo, tengo que decirte algo. ¿Cómo, cómo se encuentra mi mamá? Está bien. Está muy bien, amigo. Está sentada aquí con nosotros. Oye, voy saliendo para ir a buscarte. Grandioso, los estaré esperando, amigo. Nos vemos. Anda, dame eso. Tú entra al auto. Llévensela. Vamos, vámonos de aquí. Rápido. Mi hijo. Mi hijo es el que llamó, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, así es, señora Mufide. Y ahora mismo iré a buscarlo para traerlo a casa. Gracias a Dios. Por fin podré verlo. Ni en esto que queremos. Primero las iré a dejar a casa y luego iré a buscar a Ugur para que usted pueda verlo, ¿sí? Demir, hijo. No llegues tarde, ¿de acuerdo? Sí, también no se preocupe. Vamos, tío. Vamos. Amigo, me he librado de todo tipo de problemas hasta ahora. He pasado por muchas aventuras. Pero te soy sincero, aunque no lo creas, esta fue la peor de todas. Y es en serio. Esa señora estaba totalmente loca de remate. Debiste verla. Me dije, Ugur, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Se acabó. Juego terminado. Si no te hubiera llamado en ese momento, ya estaría muerto. Sí, cierto. De hecho, ¿sabes una cosa? Me di cuenta de que un rano estaba tan loca. Era un ángel comparado con esa señora. De verdad, amigo. Bueno, tampoco es para tanto. En el peor de los casos, ahora estarías casado. ¿Con ella? ¿No es lo mismo que estar muerto? Va a estar de bromas, escucha. ¿Por qué te metiste con Sabri? ¿Estás loco? Porque no podía dejar las cosas así, entiendes. Era insoportable. Tenía que enfrentarlo. Pero el infeliz se aprovechó de mí. No soportaba la idea de que no tuvieras medicina para Oiku. ¿Qué más iba a hacer? Está bien, olvidemos eso. Escúchame bien, Ogor. Si haces algo, sin preguntarme, te daré una paliza. ¿Me oíste? Está bien, amigo. De acuerdo. Bueno, vamos. Tu madre debe estar preocupada. A propósito, le dije a tu madre que perdiste el teléfono y no pudiste volver porque estabas descansando. Así que disimula. Sí, está bien. ¿Qué pasó? Me duele el pie. No te imaginas cuánto. No puedo pisar. Tranquilo, amigo. No hay problema. Ya oíste al doctor. Te torciste el tobillo y te hiciste un moretón. Eso es todo. Esto es mucho más que un moretón. Debo tener una fractura. Tal vez no se dio cuenta de eso. No seas estúpido. ¿Tú sabes más que el médico? No podrías caminar. Vamos. Arriba. Pero no puedo caminar. Debe ser por el moretón. Ah, Ogor. Espero que te mejores pronto. Gracias, gracias, amigo. Mejórate pronto, Ogor. Gracias, colega. Mañana jugamos, ¿eh? Mejórate pronto, Ogor. Feliz cumpleaños, mi pequeña. Papá, ¿por qué tardas tanto? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y hagan su lado, que aquí vienen los huevos. Papá. Eso. No puedo esperar más. Tengo mucha hambre. Voy a reventarlo primero. Hazlo, hazlo. Vamos, hazlo, hazlo, hazlo. Espera, espera, espera. Yo también quiero. ¿Qué le dices? Oye, Oiku, ¿irás a la escuela hoy? Por supuesto que iré, Kandan. Me encanta la escuela. ¿Qué dicen? Hace un buen día, ¿verdad? Sí, cariño, es un buen día. Porque mi hija irá a la escuela. ¿Y sabes por qué más? Porque Ogor volvió con nosotros. Todo está bien. ¿Sólo por eso? Sí, porque más, es todo, es un lindo día. Bueno, si tú lo dices. Bien, ve a cambiarte. Pero vuelve rápido. Hoy es mi cumpleaños, papá. ¿Cómo pudiste olvidarme? ¿Qué pasó, rápido? Demir, ¿qué sucede? Hoy es el cumpleaños de Oiku. Está molesta porque cree que lo olvidamos. ¿De verdad? No puede ser. A mí también se me olvidó. Ay, no. Tengo que hacer algo para compensarlo. No, espera, Kandan. No hagas nada. Tengo un plan. ¿Qué es lo que tienes en mente? Luego te digo. ¿Me ayudas? Lo haré. Porque somos un equipo. Lo hacemos por Oiku. Así es, por Oiku. ¡Feliz cumpleaños! Mercan, ¿te acordaste? Por supuesto. Voy a darte un regalo esta noche. ¿Esta noche? Sí, o sea, mañana. Te lo daré mañana porque se me quedó en mi casa. Está bien. ¿Entonces nos vamos? Bueno. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿A quién busca? Espera, estoy buscando al señor Ugu. ¿Sabe si vive en esta casa? ¿Señor Ugu? ¿Ugu? Sí, ¿no es esta su casa? No, no. No te equivocaste. Ugu, Ugu vive aquí. Yo soy su madre. ¿De verdad? Entra, cariño. Pasa, vamos. No sabía, disculpe. Gracias. Mamá, ¿quién llamó a la puerta? ¡Sevji! No, no. Tienes que descansar, Ugu. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo fue que llegaste? Es decir, ¿cómo supiste que era aquí? Le pregunté a Kantan dónde estabas. Hijo, ¿no me presentarás a tu linda amiga? ¿Les presentaré? Por supuesto que sí, mamá. Las voy a presentar. Sevji, ya sabes, es la maestra de Ugu. Un día fui a la escuela a buscar a Ugu y así fue como la conocí. Es la maestra, no me digas. Oh, permítame. Pero qué maravilla, es tan linda y tan hermosa. Muchas gracias, señora. Por favor, siéntate, Sevji. Eh, ponte cómoda, querida. Te prepararé café para que conversemos. No, no, no se moleste. Por favor, vine a decirle que se mejora. Ahora tengo que ir a casa de Kantan para preparar el cumpleaños de Ugu. Nosotros también iremos. Anda, siéntate. Así vamos todos juntos después de tomar café. Ugu, oye, no seas así. Ya me siento bastante mal por haber olvidado el cumpleaños de mi querida hija y ahora me siento mal porque veo tu cara larga. No te preocupes, papá, estoy bien. Escucha, te prometo que te lo voy a compensar, ¿sí? Bueno. Está bien. Bienvenidos. Gracias, Kantan. ¡Sorpresa! ¡Ay, no lo creo! Papá. No lo olvidaste. Nunca lo olvidaría, pequeña. Feliz cumpleaños para mi hermosa hija. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Por cierto, agradecele a Kantan porque ella preparó todo mientras estábamos afuera. Kantan, a ti también te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, sé! Te he extrañado mucho. Yo también. ¡Bien! ¡Mirkan! Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Giri! Papá. Es muy lindo. Muchas gracias. ¿Kanda, me ayudas a ponerlo? Voy a abrir este, este ugu. Cuidado con el pastel. Oiku, ¿quieres que te ayude? Bueno, maestra. Buenas tardes. Firme aquí, por favor. Buen día. El demandante sema Leros reclama que Oiku Goctur es su hija biológica. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.